qué tal amigos cómo están les habla su amiga norma rangel y les doy la bienvenida a mi canal que se llama más que un detallito si no estás suscrito suscríbete y dale click a la campanita para que cada que suba un vídeo estés enterado y corras a ver el vídeo bueno hoy vamos a hacer palomitas acaramiladas vean ustedes en esta ocasión las hicimos color rosa verdad pero las pueden poner a hacer el color que ustedes quieran quedan bien ricas muy deliciosas hechas en casa así que comenzamos bueno empezamos vamos a necesitar azúcar esto es una taza y media de azúcar una taza de agua un poquito de aceite una paleta para caminar colorante el que ustedes quieran y obviamente palomitas naturales que hacen de micro o sean hechas en casa ok vamos a poner entonces en un traste el azúcar y vamos a poner la taza de agua esto lo vamos a llevar al fuego bueno vamos a poner el fuego vamos a bajarle un poco y aquí lo vamos a dejar hervir sin moverle ya está el agua y ya está el azúcar aquí lo vamos a dejar hervir por un buen rato lo dejamos aquí hirviendo y ahorita regresamos bueno como alcanza si alcanzan a ver a ver si se alcanza a apreciar ya está hirviendo esto esto lo vamos a dejar hervir un buen rato yo creo que se va a llevar unos 20 minutos 20 minutos hasta que la burbuja si no tenemos este termómetro hasta que la burbuja ya se vea muy espesa y reviente así muy despacito pero esto todavía le falta un poquito vean ustedes ya está hirviendo unos 15 minutos yo creo que más o menos se va a llevar esto sigue hirviendo pero todavía la todavía el caramelo no está listo cuando veamos que la burbuja ya esté muy espesa muy espesa ahorita vamos a ver la diferencia de la burbuja esta a la burbuja cuando ya está listo bueno sigue hirviendo miren ya la burbuja se ve más pesadita y al caer se ve más espesita el hilito del agua con el azúcar ya casi estamos cerca ya se ve el hilito más pesadito vamos a dejarle un poquito más para ponerle el el colorante va a ser el color que ustedes quieran si quieren lo pueden dejar así natural sin ponerle ningún tipo de color y también le pueden poner algún saborizante pero esto ya está listo vamos a poner el colorante vamos a ponerle un poquito de color vamos a ponerle un poquito de color vamos a ponerle un poquito de color que no quiere salir y lineamos y lineamos y ya está listo vamos a ponerlo vamos a ponerlo a nuestras palomitas apagamos vamos a poner un poquito de aceite aquí ponemos las palomitas y traemos el caramelo y traemos el caramelo vaciamos el caramelo y vamos a mene con mucho cuidado porque esto ahora sí que está que arde meneamos meneamos tratamos de que todas se emprenden muy bien y esto se enfría muy rapidísimo esos son para mí escuchen donde está enfriando bueno ya que están aquí las vamos a dejar enfriar totalmente y ahorita regresamos bueno ya tenemos aquí nuestras palomitas oigan como quedan bien bien rosaditas quedan bien ricas bien ricas bien ricas bien ricas ya que las tenemos así ya saben que yo siempre les doy opciones de venta para regalo o para la mesa de dulces o para que ustedes lo ocupen tenemos aquí tenemos aquí un una cajita una cajita tenemos aquí ellas son para mí no son para ventas así que no se preocupen si se me caen del plato vamos a poner aquí vamos a poner aquí otras coquitas ya saben que luego a veces en la mesa de dulces ponemos de diferente manera la decoración esta encima donde la voy a poner voy a poner un vasito aquí escuchan como quedan bien tostaditas bien doraditas vamos a poner un vasito para poner esto aquí y con permiso vamos a poner una bolsita para estas también le pueden poner agregarle unos trocitos de nuez unos trocitos de cacahuate y les va a quedar más rico claro que se le va a invertir más según como ustedes lo vayan a dar o lo vayan a a presentar vamos a poner esto para acá lo tenemos a le cortamos un poquito le cortamos un poquito son adictivas a mí me encantan las palomitas con caramelo y ya tenemos una bolsita, una cajita y un conito, ay no se deja, y un conito bueno, esas prefieren estar en el piso, así que ya tienen aquí una presentación para sus palomitas, si la pueden hacer en el color que ustedes quieran, que necesiten, si es, por ejemplo, para Frozen, pues color azul, que si es para, por decir, los Minions, pues color amarillo, pueden poner el color que ustedes quieran y combinarlos, pueden hacer un poquito de un color, de otro, por ejemplo, si es para una mesa de dulces, para tema de unicornio, que lleva varios colores, lleva los colores del arcoíl, bueno, hacen varios y de varios colores y las mezclan y les va a quedar bien bonito, así que, espero que les haya gustado y como saben, los espero en mi grupo que se llama Repostería Más Que Un Detallito, si les gustó, regalen un like, lo pueden compartir y si ustedes hacen esta receta, me encantaría ver una foto de ustedes en el grupo, muchísimas gracias y nos vemos para la próxima, bye, bye.